El otro día estuve por primera vez en este buffet de sushi que se llama Matuya. Este está situado en Armilla, pero tengo entendido que hay uno también en el centro. Tiene más de 120 platos y el ambiente era súper acogedor. Os voy a ir dejando los números y la puntuación de lo que pedimos. Por lo general, a mí las guiozas me encantan, pero estas en concreto venían un poco aceitosas, que incluso se puede apreciar en el vídeo. Pero por lo demás, todos los platos que pedimos estaban súper buenos y tenían muy buena calidad. Como he comentado antes, era la primera vez que venía a comer a un buffet libre de sushi y la verdad que la atención me pareció de 10. Eran bastante rápidos en servir y la verdad que entre plato y plato tuvimos que esperar muy poco. Y eso que fuimos un viernes por la noche, que había bastante gente. Mi veredicto final es que os lo recomiendo, incluso si no os gusta el sushi, porque la verdad que en la carta vienen muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el sushi.